La visita de Matías Culfas a Córdoba, el ex ministro de Economía de la gestión de Alberto Fernández como presidente, muy al frente y en este sentido enfrentado con Cristina Fernández de Kirchner, vino a Córdoba para un encuentro más bien de índole política y gremial con la CGT y distintos funcionarios para poder abordar situaciones y temas que hacen al peronismo. Pero allí estuvo las cámaras de Canal C, estuvo Ignacio Cadario dialogando con Matías Culfas y esto decía en base a la situación actual del dólar, la economía y el caso Fabiola Yáñez que conocían en ese momento, en ese entonces, en la gestión de Alberto Fernández en donde él era ministro de Economía. Lo vemos. La economía está en el fondo del mar, la verdad que es cierto que llegó al peor momento en marzo, de ahí tiene un pequeño repunte, pero solamente con unos pocos sectores. El sector industrial, vos mirás respecto al año pasado, está muy mal, la construcción es muy mal por el fin de la obra pública, la obra pública está paralizada virtualmente en todo el país, así que bueno, una economía muy complicada con un empleo en retroceso, así que lo que vemos es una situación muy diferente a la que plantea el gobierno de una recuperación en B corta o el exabrupto que dijo Miguel de que la economía se va para arriba como pedo de buzo, perdón, el exabrupto es de él, no es mío, no lo vemos en la realidad. ¿No se están mintiendo? Sí, sí, sin duda. Lo que está ocurriendo hoy es una situación muy diferente. Estamos en una economía con muchas complicaciones que es cierto que está un poquito mejor que marzo, pero bueno, insisto, no es que se levantó, repuntó, sino que de a poquito algunos sectores, no todos, han mostrado una mejora muy leve. A esto agregarle que hay cuestiones de la macro que no están resueltas, entonces uno dice, bueno, hay atraso cambiario, el Banco Central está con reservas negativas y los pocos dólares que tiene los usa para bajar la brecha, es decir que los dólares financieros no llegaron, la cosecha no se liquidó como el gobierno esperaba, encima ahora bajaron los precios internacionales de la soja. En definitiva, el panorama es complejo y me parece que el gobierno se aferra a una noticia positiva de baja de la inflación que me parece a mí que no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Porque si el gobierno se queda sin dólares, como todo indica con los datos del Banco Central, lo que va a ocurrir necesariamente es un nuevo movimiento ascendente del dólar. O sea, ¿hay baja de inflación o hay retracción de los precios? Lo que hay es una baja de la inflación, los precios no es que han bajado, sino que se ha disminuido la tasa de inflación, estamos en un 4%, que son los niveles que había en 2022 antes de la guerra de Ucrania, y cuesta mucho perforar ese piso. Y vuelvo a decir, creo que el gran problema es que hay una gran inconsistencia, no hay que decir que faltan dólares, que se empezó a... Tenemos un dólar barato con un Banco Central que no tiene dólares. Esto no es sostenible. El presidente dijo, bueno, los que dicen que hay atraso cambiario son fatales, arrogantes, ¿se acuerdan de esa frase? El otro día vimos en la frontera con Chile, había 8 kilómetros de cola, 80 cuadras de autos queriendo cruzar a Chile para comprar ahí porque es mucho más barato, entonces que son fatales, arrogantes. Gente que piensa que en realidad el dólar está apreciado, o es la realidad, que en definitiva Argentina quedó cara, y vuelvo a decir, no es que esto se dio por un proceso virtuoso, no es que entrara un capital. Esto pasó porque el Banco Central fijó una pauta de devaluación, un dólar muy apreciado, y esto se le viene en contra. Entonces, con el objetivo de contener la inflación, pero es ficticio, no es sostenible. ¿Quedó cara y quedó cara para comprar lo poco que se consigue, porque en la Argentina no hay producción? Bueno, la producción argentina está en un nivel muy bajo, es decir, lo que tenemos hoy en algunos sectores, según como lo vemos, en alimentos la caída está entre 5 y 10%, en otros productos como electrónica, textiles, ropa, la caída está más cerca del 40, 50, material de construcción en el 30. Es decir, es una economía más chica. Obviamente, mi ley dice, hay que tener paciencia, esto es un sacrificio a cambio de algo que va a ser mejor. El problema es que mi impresión es que el sacrificio existe, pero ese horizonte mejor no llega. Creo que en todo caso lo que vemos es una economía más chica, con menos trabajo y con más pobreza. Vos lo dijiste, trabajo, hay números preocupantes de desempleo que el INDEC no los muestra. Bueno, todavía no están los datos, yo creo que lo vamos a ver próximamente, pero sí lo que tenemos ya como preliminares es una caída de 300.000 puestos de trabajo en los primeros meses de este año y en principio no vemos ningún factor que contrapese. Bueno, estos empleos se perdieron, pero se van a recuperar en otros sectores. Esto todavía no está ocurriendo. Te tengo que llevar al plano de lo que está pasando en la Argentina, Alberto, Fabiola, las denuncias, violencia de género, un expresidente violento, imputado ahora. La verdad que lo que hemos conocido en estos días ha sido muy sorpresivo y muy duro. Bueno, por suerte está la justicia trabajando, esperemos que pueda llegar a una conclusión contundente, me parece bien que se haya hecho la denuncia. Bueno, ahora se iniciará la defensa por parte de Alberto. Lo que queremos en definitiva es que se sepa la verdad y que la justicia cumpla su rol. ¿Ustedes frecuentaban la Casa Rosada, Olivos, notaron algo, sospecharon de algo alguna vez? No, no, de este tema para nada, no, en absoluto. ¿Y la vida personal de Alberto? Te vuelvo a decir, para mí, como para, me parece, toda la gente con la que conversé, fue muy sorpresivo enterarnos de esto. Por eso digo, me parece que lo mejor es ser prudente, que la justicia investigue y que llegue a las conclusiones que corresponden.